hay una oportunidad, digamos, en este tema, y en el otro que es gravísimo para el mundo, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Así es, es de casi impensable llegar a esto. Estamos muy cerca a una guerra mundial que puede escalar rápidamente y esperemos que no sea el caso, pero lo que está pasando era imprevisible, inaudito, incomprensible, penoso, doloroso, y preocupante, además de terriblemente peligroso para el mundo. Hay una visión de paz en el corto plazo, no la hay, Israel dice, no hay con quién negociar porque no tenemos que hablar, el tiempo de conversar se acabó ya. A ver, aquí hay que entender varios elementos que son importantes. Jamás no es un gobierno. Así es. Ni tiene la legitimidad de un gobierno para negociar. Y representa a un país ni a una nación. Jamás es un grupo terrorista, cuyo único objetivo es eliminar a los judíos del mundo y al Estado de Israel. Que es diferente que toda la población palestina y que es diferente también de la causa palestina. Aquí estamos hablando de un incidente de octubre 7 de puro y duro terrorismo con una reacción estatal para controlar a un grupo terrorista. Y ese es de verdad el escenario. Yo creo que es importante hacer un recuento de lo que ha pasado porque creo que es fácil olvidarse del origen. Creo que las las imágenes hoy son tan dolorosas que en muchos casos hacen que olvidemos qué es lo que nos llevó a este estado de situación. En octubre 7 un grupo de infiltrados terroristas entran al Estado de Israel y hacen un ataque a civiles. Un grupo de jóvenes en un festival de música y los asesinan sangrienta y violentamente. Más de 200 de ellos. Y después avanzan a zonas residenciales y atacan kibbutzim y atacan vehículos particulares y atacan a civiles y decapitan niños y violan mujeres y por último secuestran doscientas veintipico personas. Ese es el origen del escenario de hoy. Y el Estado de Israel responde me me siento en cabeza de Netanyahu obligado a controlar al grupo terrorista jamás y haremos lo que tengamos que hacer. Evidentemente las las pérdidas civiles en ambos lados porque hay que contrastar ambos lados. Son imperdonables. Las víctimas civiles parten el alma y son dolorosas y son imperdonables. Pero ese es el estado de cosas. ¿Qué puede hacer un país como Israel ante la presencia de un grupo terrorista que cruza sus fronteras, viola su seguridad y agrede a su población civil? ¿Qué opción tiene? Tiene legítimo, legítimo derecho a la defensa. Y desafortunadamente lo que estamos aprendiendo parcialmente con la información que el mismo gobierno de Israel transparenta y parcialmente con las declaraciones propias de jamás están tan infiltrados en la población y en las estructuras y en las organizaciones dentro de Gaza que Israel está acabando con toda esa estructura y desafortunadamente con bajas civiles que como he dicho es un dolor y una pena enorme. Son las ocho cuarenta y ocho. Estamos hablando con Mónica Gélez, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos al tema nacional que en el momento es el más importante que tiene que ver con la crisis eléctrica. Fueron convocados por el presidente a esta reunión con empresarios que el presidente anunció se hizo ayer. No, la Cámara de Comercio de Quito no fue convocada y aún así yo aplaudo la reunión y aplaudo la gestión porque el resultado es importante, es valioso. El país no puede retroceder treinta, cuarenta años y no tenerlos. Eso es inadmisible. Se avecina la temporada navideña, que es la de mayor consumo energético y la de mayor importancia en las actividades comerciales y productivas. No puedes dejar al país mermado en la época más importante y no darle una solución. Esta es una solución tardía, extemporánea, pero acertada y yo aplaudo la gestión. ¿Cuáles van a ser los niveles de pérdida de los que están enfrentados los sectores productivos del país? Es muy difícil medir. Vamos a ver de verdad cuánto se alargan los cortes y cuántas horas diarias. Nosotros hemos hecho un estimado de que la venta nacional del sector comercial es de aproximadamente 18 millones de dólares por hora. Las horas que no vendes, horas que no facturas, que no se genera esa actividad. No es binario, no es ciego cero, inclusive a veces sin energía habrá algo de facturación, pero también hay unas pérdidas importantes, hay pérdidas en producto. Imagínate tú una heladería, se le derrite su producto. Imagínate una peluquería que de verdad no puede trabajar si no tiene energía. Es decir, este es un tema medular al comercio y a la productividad y hay que solucionar así sea con un precio más caro como el que se negoció con Colombia, que no debería ser el caso, pero en este momento no hay alternativa y hay que hacerlo. Ahora hay dos cosas aquí, Mónica. Primero, lo que se puede decir, la reacción de emergencia efectiva que se puede haber dado desde el fin de semana que ha provocado que los apagones bajen el cincuenta por ciento. Gracias por eso, pero debería no deberíamos no tener apagones y eso habla de la falta de planificación. Pero evidentemente. Que tiene dos dos componentes además. El primero en este gobierno, porque hace un año dicen las autoridades que había ya la advertencia de lo que podía pasar. El Senado se ha advertido en varias ocasiones, pero la Cámara de Comercio también. Nosotros emitimos un comunicado hace varias semanas, pidiéndole al presidente y a su grupo pertinente que tomen las medidas necesarias y urgentes para evitar cortes de luz. Pero estas advertencias no fueron atendidas. No sé si había optimismo, si había alguna lógica diferente o simplemente es negligencia, muy difícil saber, pero el resultado es inadmisible. Mire, el estiaje es un factor con el que hay que contar. Todos los años ha habido estiaje en los últimos años. Es decir, no hay factor sorpresa. Es uno de los elementos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero además hay una serie de factores que están clarísimamente transparentados y que no han sido entendidos. El primer tema es que tienes una infraestructura muy grande del país. Con la con la nueva matriz energética que se hizo años atrás. Se construyeron ocho hidroeléctricos. Apenas hay tres funcionando y funcionando mal. Eso hay que recomponer. Es decir, hay un montón de dinero invertido ahí que no se puede dejar en el olvido. Tienes un parque de termoenergía que está en el peor estado y que requería de mantenimiento y no se hizo. Esas son cosas que hay que hacer porque es el deber ser de las cosas, porque se necesita esa capacidad energética, porque hay unos fondos, inclusive una parte de esos recursos es de la seguridad social. Eso hay que activar. Es decir, no hay cómo dejar en el olvido. Y esa es responsabilidad de todos los gobiernos. Ahora, vamos más atrás, porque hay un plan maestro de energía, el cual advierte de que ya tendríamos hasta el dos mil veintisiete un déficit de dos mil y pico de megavatios, dos mil trescientos, si no me equivoco, de megavatios. Es decir, es lo que produce lo que está instalado, digamos, y un poco más, un veinte por ciento más en Coca-Cola Sinclair, por ejemplo. Es decir, es inmenso el número de de energía, de megavatios que vamos a necesitar y no tenemos hasta ahora un proyecto. Primero hay que repotenciar lo que se puede hacer con relativa facilidad. Hay que dar mantenimiento. Es absurdo que no se le dé mantenimiento a la infraestructura. Lo segundo es que hay que hacer una valoración de cuáles de esas infraestructuras que hoy están apagadas, se pueden activar razonable y rápidamente. Y si el Estado no tiene el dinero para hacerlo, pues tiene que concesionar y tenemos que dejar ese ese esa conversación absurda de 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 contrariedad con la privatización, etcétera, etcétera. Si el gobierno tiene que generar más capacidad eléctrica y no tiene los recursos, pues tiene que recurrir al dinero privado. No tiene opción. Y el dinero privado puede solventar, porque aquí dice, se otorgarán títulos habilitantes del sector privado para la generación aproximada de doscientos cincuenta megavatios. El sector privado del país puede suplir esto, puede ayudar en esto. Vamos a contestar esto. El primer tema es que hay que eliminar todas las restricciones para la generación privada, porque en este momento todo ese sistema está lleno de contracciones. Lo segundo es que hay que garantizarle al sector privado una tarifa razonable y atractiva, porque de lo contrario no tiene voluntad de inversión. El mundo es grande. Hoy hay muchísimos destinos para capital privado en el mundo entero. Si Ecuador no le da una buena tarifa garantizada a la inversión privada extranjera, no va a haber esa inversión. Hay que ampliar los límites del autoconsumo. Hoy hay normativa que hace que el autoconsumo te da topes muy bajitos. Eso primero hace que sea ineficiente la instalación y segundo no motiva la posibilidad de instalar nueva capacidad privada, porque es muy difícil amortizar. Entonces hay que cambiar la lógica, hay que cambiar la matriz y hay que quitar, eliminar las trabas de la producción privada para autoconsumo y para venta. ¿Cómo se quitan esas trabas? ¿Sólo con voluntad o dice de las leyes? Es un tema de normativa número uno y es un tema de acompañar la gestión con herramientas lógicas. El diésel es costosísimo. Tienes que darle al sector productivo acceso al diésel eléctrico, que muy probablemente será un incentivo para generar más infraestructura. Es decir, hay que entender cómo funciona el empresario. Si tú puedes poner una planta en tu fábrica o en tu negocio y los costos son razonables y la operación es razonable, lo vas a hacer. Pero si el costo de hacer esa inversión es demasiado alta y la operación de esa infraestructura es demasiado costosa, pues no lo haces. ¿Me explico? Hay límite a lo que la gente está dispuesta a invertir en algo que no es su línea de negocio, porque ese mismo dinero lo puede invertir en la productividad y en su giro natural. Entonces hay que generar los incentivos para que haya más inversión privada y más generación privada. Eso es lo que es decir. Perdón. Y en el tema de las infraestructuras que ya están construidas, las grandes infraestructuras, hay que evaluar la posibilidad de concesión o de lanzas público-privadas. El Estado claro, claramente, no tiene los recursos. No tiene opción. No tiene opción. Y hay que dejar de satanizar el dinero privado. Y los recursos que tiene el Estado están siendo carísimos. O sea, ahora se están gastando en Colombia, en la interconexión con Colombia. Gracias a Dios ha existido Colombia para evitar que nos quedemos a oscuras, porque prácticamente hemos tenido luz por Colombia, pero que nos vende a 60 centavos del kilovatio hora. Para que la gente entienda, más o menos, es como, no sé, me voy a comprar un par de zapatos que normalmente cuestan cien, pero yo voy y busco un lugar donde me vendan a mil, más o menos a cien. En Ecuador, el kilovatio se produce a 15 centavos. Ya, ok. Esa es la gran diferencia. La crisis es carísima, nos está costando carísimo el dinero. La falta de perdición le ha costado terriblemente al país. Era más barato hacer los mantenimientos del parque termoélectrico, que no se hizo. Exactamente. Y no se hace muy seguramente por falta de entendimiento, por falta de de gestión, por falta de voluntad, es difícil de entender, es incomprensible. Son las ocho y cincuenta y siete, hablamos con Mónica Geller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Tengo tres minutos para un último tema, que es el político. El presidente Novoa y las primeras señales que está dando. Tiene aparte de 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 sus ministros ya designados. Gabriela Somerfield en la Cancillería ratificada, Son Soles García en el Ministerio de Producción, está ya nombrado el ministro de 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 el ministro de 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 agricultura, es un ex eh es un beca, es un estudiante, perdón, de Zamorano, es un bananero, se llama nombre, se me fue el nombre de eh Palacios, sí, el ministro, aquí está, eh Franklin Danilo Palacios, y el ministro Núquez, Luque Núquez, eh de Obras Públicas. Hay algunos ministros. ¿Qué tal estos nombramientos para empezar? Mire, yo creo que al nuevo gobierno le vienen retos enormes. El país va a cerrar el año con un déficit fiscal probablemente por encima de los cinco mil millones. Y el primer mes de gestión, el gran reto del gobierno va a ser pagar los sueldos. No sabemos, no hay claridad de si va a tener cómo afrontar el gasto corriente. Sueldos con décimo, además. Quiere decir, además de muchísimos otros retos, ¿No? Hay los temas de inseguridad y los temas de gobernabilidad. Es decir, es es un momento muy complicado. El presidente va a necesitar un gabinete extraordinario, experimentado, comprometido, es un plazo corto, la gestión va a ser intensa, y yo confío en que esté haciendo los nombramientos con el mejor de los criterios y y entendiendo la urgencia y la gravedad de la situación. Pero que se ve en este momento es un gabinete empresarial, pero aquí falta algo bien importante, porque uno normalmente empieza con el ministro de gobierno, no tenemos idea de quién va a ser el ministro de gobierno, no lo ha anunciado todavía el presidente, y hablo de esto porque la la relación política va a ser importante también. Claro, la gobernabilidad. Exacto. Ese es uno de los grandes retos del presidente. Yo espero que dado lo que estamos viviendo y que como he dicho vienen días terriblemente difíciles cuando se haya transparentado verdaderamente el estado económico del estado, porque no conocemos los números, no hay claridad, y ese va a ser el momento de la verdad, y yo verdaderamente tengo que hacer un llamado a la asamblea y a todos los estamentos del estado, este no es momento para conflictuar, no es momento para polarizar, tienen que encontrar una forma de trabajo conjunto y tienen que hacer lo que el país necesita, irrespectivamente de granderas y camisetas políticas. Si es que se cumple lo que se ha dicho por parte del Consejo Nacional Electoral, estamos a treinta niveles exactamente de que se posesione el nuevo presidente que va a llegar, como usted dice Mónica, con el tema económico gravísimo, agravado valga la redundancia por la crisis eléctrica. Inseguridad. Inseguridad, tiene que resolver estos problemas porque la gente le va a reclamar al presidente después del tercer mes la luna de miel va a ser cortita, así como el periodo va a ser corto, y son cosas que no se hacen con barita mágica. Lo único bueno parecería es que el fenómeno del niño no va a ser tan destructivo como se lo esperaba, si es que se cumple eso, es una buena noticia dentro de todo lo malo. Sí, sí, estupendo, esperemos que así sea. Pero de todas maneras es un momento muy complicado para el país, con unos agravantes que tampoco son fáciles de justificar, después de la consulta popular, vamos a perder el ingreso del Yasuní, va a tocar desmontar la infraestructura que hay y mitigar el el post facto, eso costará una cifra importante. Hemos caído a los niveles más bajos de explotación petrolera de los últimos años, hay una crisis de empleo, hay una crisis en la seguridad social, es decir, hay problemas importantísimos, medulares, fundamentales para el Estado ecuatoriano, y esos son los grandes retos del nuevo gobierno.